A 91 kilómetros de la capital Jugeña, la comunidad de Jueza con unos 450 habitantes accedió al agua y mejoró la eficiencia de riego en un 70%. Esto fue posible gracias al proyecto especial del programa Pro Huerta que conduce en el INTA junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y este también es uno de los más 600 proyectos especiales que el programa está llevando adelante en todo el país con una inversión total de 170 millones de pesos. El agua es un problema no solamente en Jujuy sino también en toda la región en donde las precipitaciones apenas sobrepasan los 100 milímetros, 150 milímetros anuales lo que da condiciones de aridez y problemas para la gente fundamentalmente en lo que tiene que ver con el acceso al agua ya sea tanto para el abastecimiento doméstico como también el agua que es destinada para los usos productivos. El proyecto que estamos ejecutando ahora con fondos del Ministerio de Desarrollo Social y a través de Pro Huerta es una parte fundamental y trascendental de un proyecto más integral a través del cual estamos intentando traer agua desde las nacientes del río hasta la zona productiva de Juella con la posibilidad de que una vez que terminemos toda la infraestructura hídrica podamos brindar servicios de riego a través de los sistemas de riego presurizados. La idea de nosotros nació en entubar el agua para que no tenga esa pérdida y esa agua llegue realmente al pueblo en la cual mejoraría nuestro cultivo de papa, maíz, haba, las verduras, hortalizas, fruta. Nuestro sueño está llegar hasta tener un riego por goteo y ahí sí poder tener una buena producción. Ese es un sueño que nosotros tenemos, es mejorar en todo, como digo, en calidad de vida, en calidad comercial, económica y productividad en todo. Juella se le dice el pueblo de una sola calle y es un pueblo más o menos de 500 habitantes donde la principal producción son los duraznos. Agua arriba del río Juella, hoy existe un dren, pero el dren está acá y el agua está acá. Y la gente de Juella se queda sin agua potable. En cambio hoy con esta obra, toda esta zanja y los caños va a llegar con agua del dren limpia a los canales de riego de todo el sistema de riego de Juella. Los aportes de mano de obra son aportes desinteresados por parte de los propios beneficiarios del proyecto. Esta cuenca, en la cuenca del río Juella, hay dos comunidades. Está la comunidad de Juella y también está la comunidad de aborigen del Churcal. Y lo importante es que estos proyectos de agua han logrado que las dos comunidades trabajen mancomunadamente, se hayan organizado en conjunto y estén aportando y colaborando mutuamente para poder lograr este anhelo tan grande que es tener agua.